Lo hacemos viajando hasta Monzón. En 25 años que lleva este taller, muchos han pasado ya por el aprendizaje de talla en piedra y también de madera. Su monitor, Lorenzo, asegura que es tan difícil tanto una cosa como otra, ¿no, Laura? Así es, muy buenas tardes de nuevo, Alba, porque aquí lo importante es querer para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede elegir entre madera o piedra, pero a Carlos te lo tenemos por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se le da bien todo? Porque aquí está con madera, pero les vamos a enseñar que tiene por aquí, fíjate, oye, no te hemos dicho que también trabajan el mármol, ¿eh? Que es duro y caro. Fíjate qué bonito les ha quedado, ¿eh? Bueno, puede ser mármol, si te lo imaginas, porque en realidad es madera, pero fíjate qué bien está imitado, ¿eh? Desde luego. ¿A que está bien engañado? Sí, sí, sí. Además brilla como el mármol. Y esto que tenemos por aquí, hombre, brilla, lo tiene muy bien trabajado. ¿Qué es esto? Esto es una espada romana, imitación, vamos. Una espada romana, pero que tiene el mango bien tallado también. Su trabajo, su trabajo, sí, sí. Con pedrería engastada y todo. Correcto. Sí, sí, sí. Y esto es tan solo una de las muchas cosas que se puede hacer aquí, porque fíjate, la última cena, ¿eh? Aunque eso sí, me han dicho que esta parte es el aperitivo todavía, porque estamos empezando, ¿eh? Estamos empezando, todavía no hay cena aquí, pero será la última cena. Y en esta mesa tenemos a Cipi y a Zape, en este taller, porque ese es Román y este de aquí es Ramón. ¿Qué sé? ¿Se apuntó usted, Ramón? ¿Por qué se apuntó? A ver, cogí la enfermedad esta en el 2006, y entonces... ¿Los huesos los tenía mal? Sí. Entonces me va bien para la psicomotricidad. Entonces, moviendo las manos, ¿le va bien esto? Sí, claro. La psicomotricidad, mejor. Román, que lo tiene enfrente, ¿qué tenemos allí? Levánteme el gato, a ver. Pues el gato. Gato, bueno, o gata, ¿no? O gata. No se sabe bien, bien. No se puede apreciar. No se puede apreciar. Pero está bien tallada, fíjate que tiene un toque diferente a la última cena. Por ejemplo, se ha tallado ya en madera. Pero lo que está haciendo Ramón es... Ojo. El escudo del Atlético de Monzón. De Monzón. Pero es que ha hecho ya tres del Madrid, uno en Zaragoza, y cuando acabe con este tiene que hacer otro del Barça. Del Barça. No, no, que los va regalando. Entonces, tiene algunos ya apalabrados, ¿verdad, Ramón? Y tiene que... Tengo uno hecho del olivo. Que, por cierto, el olivo es de muy mal hacer. El olivo para tallar más. Pero yo soy aragonesa y muy tutudo. En cabezón, sí. Por eso me digo, tiene que salir. Aunque sea olivo, da igual. Ramón lo sacó. Lo sacó bien, ¿no? Mi consejo lo tiene. Oye, vaya empeño que le ponen tus alumnos, ¿eh, Lorenzo? La verdad que sí, contentísimo de la gente que viene a tallar. Y la verdad, se ve un ambiente muy agradable y están disfrutando mucho. Es el profesor. No distinguimos por qué va de blanco, ¿eh? Es el profesor. Le damos la enhorabuena porque tiene muchos alumnos que le ponen todas las ganas. Antonio está por aquí con un marco bien grande. Le queda todavía faena también. Pero fíjate que se pueden hacer juegos tradicionales. Y, por ejemplo, pues un collar, ¿eh? Por aquí tenemos, Jesús, esto para el cuello de cualquiera, ¿no? Para aquel que quiera un colgante bonito, fíjate. Eso es. Le ponemos una cuerda y esto como collar, perfecto. No le llega a tapar las orejas porque va bien para cualquiera. Un poco grande, un poco grande. Sí, la verdad es que sí. Hombre, igual para un templario, ¿no? Porque aquí y Monzón son todos muy fuertes. Para uno o para todos. Para todos y vamos, está bien, de colgante está bien, sí, sí. Y ustedes dirán, ¿cuánto hombre, cuánto hombre? Pues fíjense que la más alta de la clase, porque tiene trono, es María. Sí, buenas tardes. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué es esto? Pues es el frontal de un hogaril y, bueno, pues llaves de piedra. Ya llevamos unos días picando y la experiencia es muy buena. La experiencia es buena. Dice ella que lleva poco tiempo, pero en realidad esto ya lleva más de un año de trabajo. O un año aproximadamente, ¿no? No, empezamos en octubre y entonces llevamos muy poco. O sea, lo que llevamos de curso, simplemente. Bueno, con la maza. Esto es la maza, ¿no? Sí. La maza y gubia, claro, satisfactorio, porque ellos hacen lo que ellos quieren y además pues van viendo cómo avanza con sus propias manos. Con la maza, con la gubia o con el cincel se pueden hacer cosas como las que tenemos en esta mesa. Fíjense que trabajan forja, piedra, madera y también, si quieren, pues pueden hacer barro. Pues desde luego muchísima calidad la que hemos visto en este taller de Monzón. Les dejamos trabajando. Gracias, Laura. Gracias. Gracias.